¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Tomás se te lleva el tripo, mira. Tomás deja el tripo. Se te lleva el tripo, Tomás. Se te lleva el tripo, Tomás. Tomás de este barrio. ¿Tú crees que ya me venía a hacer una onda ahí? Para hacerle a tu amor, para que te pelees en Marlin y Carlos. Un beso. Este es el maestro que está tocando. Mira la mano, mira mi hermanito. Aca está haciendo la camisa, jodido. Aca está haciendo la camisa el señor. Está malo porque dice que quedó esperando la llamada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 10 segundos ¡Gracias! Fue el reino ¡Fuerza por! ¡Fuerza por! ¿Todo en el que? ¿Estamos marrándolo? ¡Gracias! ¡El segundo partido no lo aplaulo! ¡Tres una primera pelitos! ¡Gracias! 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 ¡V degrees! Dices que sigue ahí, tengo el rim ¿Pero? A mi, a José pon un poquito más ¡Diez segundo! ¿Está bien empiezo? Eso está comprometido y después de empezar con el seemedor postre y pisa al sexto lúdico baile de la Centro de Lea. no podemos desviar el mal porque ya no está mal, mira, ¿no? sí está mal, mal digo que esa no es ahí es, mira, mira era parecido Ahí es un adicto que es el tipo de división. La decisión de mi comparte. Y es el siguiente. Decisión. Dividida. Caral. Esquiva. ¡Gracias!